Hola, mi nombre es Laura Suárez y estoy en Talentos y me heredé. Mi familia se compone por mis tres hermanos y mis dos papás. Tengo dos hermanos mayores que yo. Yo soy como la intermedio. Tengo un hermano menor que tiene parálisis cerebral. Yo siempre he estado a cargo de él, siempre he estado como la tutora de él. Karate, pues como es de alta exigencia, de disciplina, de orden, también me ha brindado capacidades para poder aplicarlas también con mi hermano y poder ser esa buena tutora que siempre he querido ser para él. Desde muy pequeña he sido un poquito extrovertida, entonces como que siempre me gustó practicar cosas que me retaran. Pues siempre los profesores decían que no había ningún problema conmigo en cuanto a mis notas, en mi promedio, pero sí que siempre estaba saltando de puesto en puesto. Entonces sí me consideraba una persona muy extrovertida cuando estaba estudiando. Entonces desde pequeña pues decidí inscribirme a atletismo a los siete años. Entonces pues entrenaba por las mañanas, iba corriendo a mi casa y después me arreglaba para ir a estudiar. Desde pequeña me di cuenta que tenía disciplina para el deporte, pero no me gustó cómo me fue, entonces ahí decidí cómo parar. Después llegó mi hermano mayor y me dijo como ven, la voy a llevar a Karate a ver cómo le va. Y llegué acá, a este dojo, y pues el sensei me dijo como que tenía capacidades muy buenas para esto y ahí pues me quedé. Me gustaba mucho pues no el tema de la agresividad, pero sí como, ay, una niña golpeando. Entonces sí me llamó mucho la atención ese tema. Tenía nueve años, me recibió el sensei Pablo Lozano primero, el primero aportó mi proceso deportivo. El sensei Pablo pues destacaría el esfuerzo. Mi primera competencia lo tuve como al mes de entrenar. Yo acuerdo que fue en Cota y esa vez yo me acuerdo que estaba muy nerviosa porque yo decía, Dios mío, nunca he competido, ¿cómo es? Entonces claro, pues al entrenar tú no te das cuenta a qué objetivo vas, sino cuando ya llega la competencia, o bueno, mi primera competencia llegó y nada, pues yo recuerdo que, ¿sabes? Yo lo único que pensaba era, tengo que marcar puntos, entonces me fui como así a la loca y empecé a patear y me daban muchos puntos y recuerdo pues que gané mi primera competencia que, pues, campeona. Desde ese momento fue un plus porque yo dije, no, aquí nadie me para. Llegó otro profesor que fue el sensei Ronald. El sensei Ronald, cuando pasé con él, pues estaba pasando por preadolescencia prácticamente, entonces de él exaltaría mucho el tema de la responsabilidad y de la disciplina. Y hace poquito tuve un cambio extremo porque, como clasifiqué a Selección Colombia, pues ahí fue cuando llegó el sensei Freddy Acosta, que terminó como de rellenar mi proceso totalmente para subirlo, pues, a otro nivel. Uy, del sensei Freddy. Que no solo es la parte física, sino también mental. El mayor logro que he tenido ha sido este año que participé en el Suramericano de Brasil, Sao Paulo, quedé de terceras. Este ha sido el mayor logro que he obtenido hasta ahora en mi carrera deportiva. Sí fue un tema de mucho esfuerzo por parte y parte, por parte de mi entrenador, por parte mío, por parte de mi familia. Entonces, gracias a esto, pues, se dio el logro que tuve en Brasil. Mi familia ha salido adelante a pesar de muchos desafíos y retos que se nos ha presentado. En cuanto, pues, a mi hermano, porque, pues, siempre tener un hermano con, pues, una discapacidad severa siempre es un gran reto y es de todos. Destaco la unión que tenemos. Al sobrepasar todos esos desafíos que siempre hemos tenido, destacaría eso. Eso es tan difícil. El Imeretia para mí significa, o bueno, se ha significado en mi vida, pues, como un segundo hogar. El Imeretia siempre me ha acogido, siempre me ha apoyado en mi proceso deportivo, entonces, siempre lo he visto como un refugio donde siempre he podido ser yo, siempre he podido destacar mis objetivos deportivos. Ya. Aplausos. Un saludo. Un saludo. Tека. Un saludo. Tksam. L Gastán. Un saludo.